Te invita a ser miembro del Parlamento Virtual Peruano. Recibe vía correo electrónico información sobre los proyectos de ley, mociones y dictámenes, así como las actividades y eventos de las comisiones, despachos congresales y los acuerdos del Pleno del Congreso. Además, invitaciones para participar en talleres, seminarios, charlas y cursos, tanto en Lima como en provincias. Ingresa a www.congreso.gov.p e inscríbete totalmente gratis. Congreso de la República, a un clic de distancia.